Este proyecto que fue tratado, fue elevado oportunamente, tratado en comisión como corresponde y fue presentado por el bloque justicialista, en el cual está la doctora Riva y el doctor Pérez Lindo. Fue presentado por el bloque justicialista donde está María Cecilia Riva, la doctora, y el doctor Francisco Pérez Lindo de Justicia Lindo. Bien, vamos a continuar. En este caso tenemos que retomar el punto número 5 del orden del día, que se trataba del proyecto de minuta de comunicación, informe sobre la Junta Municipal de Protección Civil, un proyecto que fue presentado por los concejales del partido justicialista, el doctor Francisco Pérez Lindo y la doctora María Cecilia Riva, uno de los autores de la procedencia de la lectura. Gracias. Visto la ordenanza número 819 del año 2015 y considerando que por las normas de visto se dispuso la creación de la Junta Municipal de Protección Civil, readecuando el funcionamiento y potestades que ya tenía legisladas mediante la ordenanza número 64 del año 89. El presidente de dicha junta es el intendente municipal, que según el artículo 6 de la norma, desde referencia, el presidente deberá convocar reuniones extraordinarias de modo bimestral y extraordinarias cuando la situación así lo requiere, labrando acta de las cuestiones analizadas, proyectadas y debatidas en cada ocasión. Casi uno tenía una clara delimitación de funciones enumeradas en el artículo primero de la misma. La denuncia que se inciso va en general a desarrollar todas las medidas y actividades tenientes a evitar, anular o disminuir los efectos provocados sobre la población y sus bienes por acción de la naturaleza, del hombre y o de cualquier desastre de otro origen, contribuir a restablecer el modo normal de vida en la zona afectada. Y b, en particular, asistir al intendente municipal en todo lo referente a la planificación, organización, dirección y control de la protección civil en su jurisdicción, proponer al consejo municipal legislación local referente a sus funciones, coordinar con los municipios y comunas vecinas las tareas preventivas y auxilio, proponiendo acuerdos de ayuda mutua, proponer el anteproyecto de presupuesto anual de protección civil para ser incorporado el presupuesto general del municipio, establecer programas de educación y prevención, dándolos a conocer a la comunidad, promover la voluntariado y la participación ciudadana, elaborar el plan municipal de protección civil y el plan de contingencia municipal. Este cuerpo desconoce su actual composición, como si también se están realizando las reuniones trimestrales ordinarias, el contenido de las actas, de igual manera se están cumpliendo con las funciones impuestas, en especial en lo que respecta a la elaboración del indispensable plan municipal de protección civil y plan de contingencia municipal, que también se desconoce si están determinando convocatorias extraordinarias ante contingencias climáticas gravosas, como las acontecían en nuestra ciudad días atrás. Por todo lo expuesto, el Consejo Municipal de San Carlos Centro, el Departamento Ejecutivo Municipal solicita, artículo primero, informe por escrito acerca del funcionamiento de la Junta Municipal de Protección Civil, creada por la ordenanza número 819 del año 2015, permitiendo soporte documental respecto a los siguientes puntos. Inciso A, su actual composición, según los artículos segundo y tercero. B, frecuencia de reuniones ordinarias, permitiendo copia de las actas de los encuentros que se hubieran realizado. C, actas de las reuniones primordiales organizadas, permitiendo especialmente la del pasado domingo 5 de mayo de 2019, en caso de que se hubiese dispuesto a su convocatoria, de el cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo primero de la norma, como así también elevando copia de los proyectos y o anteproyectos elaborados a la fecha en base a ello. Artículo segundo, aprobada que fuera la presente, remitir copia de la misma a la Secretaría de Protección Civil de la Provincia de Santa Fe, en el artículo tercero de forma, y esta minuta de comunicación, breve informe, se da la firma de la doctora Río y de quien habla, y que es el bloque del Partido Justicialista. Muy bien, ¿quiere a consideración? ¿Consejal, prelito? Sí, gracias, señor Presidente. Este proyecto de carácter extremadamente sencillo, lo que viene a solicitar es un pedido de informe al Departamento Ejecutivo Municipal. En el año 2015 se dispuso la creación, a través del ordenador 819 del año 2015, de fecha 20 de octubre del año 2015, de la creación, en realidad, reformulando lo que era la composición y la atribución de funciones que tenía la Junta de Protección Civil, creada ya por el año 1989. En ese momento, yo formaba parte del Consejo Municipal, tanto en el trabajo con lo que lo había inventado ya durante un tiempo, lo que es Cáritas Parroquial, a través de Casa de Díaz Maragrita, más la Secretaría de Protección Civil de la Provincia, como consecuencia de que se venían ocurriendo, como vienen pasando ahora, situaciones climatológicas muy complejas, empiezan a promover y proponer que los municipios y las comunas empiecen a elaborar dentro de sus propios ámbitos y competencias, no solo sus propias juntas, digamos, sino también avanzando en lo que es la elaboración de sus propios planes de protección civil y los planes de contingencia a nivel municipal o comunal. En ese momento, a partir y tomando en base lo que había establecido la Secretaría de Protección Civil de la provincia, el Consejo decidió aprobar la creación de la Junta, de forma nueva y con las funciones que tiene, y estableciendo algunas cuestiones interesantes, entre ellas asegurando la convocatoria, o intentando asegurarlo, por lo menos, de forma bimestral, es decir, que al menos seis veces al año la Junta deba reunirse, estableciendo la necesidad que no solo sea ante situaciones extraordinarias, pero que sí sea ante situaciones extraordinarias, dejando esa posibilidad abierta, digamos, con una facultad que tiene el Intendente Municipal de su carácter de titular de la misma y asignando bien las funciones que acabo de leer muy específicas. ¿Qué es lo que tiene interesante la Junta? La Junta tiene interesantes que acopla y que une dentro de la misma a todas las instituciones y personas, en nombre de esas instituciones, que forman parte justamente de las contingencias. Entonces, la misma forma parte del Estado Municipal como tal, en especial a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, o al menos del Área de Obras y Servicios Públicos, tiene que ver lo que es el santo, tiene que ver lo que son bomberos, tiene que ver lo que es la policía, tiene que ver lo que es la energía eléctrica, tiene que ver lo que es la COPAPU, tiene que ver lo que es cárita parroquial y lo que pueden ser, en este caso, el resto de las iglesias evangélicas que colaboran mucho siempre ante estas situaciones o ante estas contingencias, en muchos casos, digamos, dándole posibilidad de que se puedan enojar en esos lugares a personas que eventualmente debieran evacuarse. En ese momento se aprueba. Tiempo después, ya se produce en poco tiempo el cambio de autoridad del Consejo. En el año 2016, si no tengo mal presente, se realizaron dos reuniones. En el año 2017, siendo yo presidente del Consejo, se realizaron también solo dos reuniones. De ahí en adelante desconozco si se continuó, digamos, con algún ritmo y que se venía actualizando, pero era el ideal, pero era algo por lo menos. Desconozco cuál es la situación al día de la fecha del presidente del Consejo, del secretario de la Junta. Entiendo que es quien elabora las actas, pero la realidad es que uno no conoce qué está pasando al día de la fecha. Pero más allá de eso, digamos, también hay que tener un poco de preocupación con situaciones climatológicas como la deías atrás, cuando al no estar en funcionamiento o al menos de forma pública la Junta, hay información que la Junta debería haber elaborado y debería estar comunicando que la gente no la conoce. ¿Cuál es la principal función? Que es muy clara y muy concreta. Cuando hay una situación de una contingencia, una situación de emergencia, ¿con quién habla? ¿Dónde habla? ¿Qué ordena hacerlo? ¿Dónde reclamar? ¿Dónde no reclamar? ¿Dónde no ir? ¿Dónde no hacerlo? ¿Por qué calle ir? ¿Por qué calle no ir? Y pasaba el domingo, digamos, con una situación compleja en esta ciudad. La gente no sabía dónde tenía que pedir las bolsas de arena, no sabía por qué calle podía circular, no se sabía qué calle se debían cortar o qué calle no se podían cortar. Era un salve ese quien pueda. La gente cruzaba hasta las motos en la esquina de sus casas para evitar que los autos pasen por ahí, pero en algunos casos hasta podían dificultar de que una persona pueda llegar al santo. También se ha comunicado, porque escuché una nota del intendente el día después, que bueno, ya se había repartido bolsas de arena en otra ocasión y que con eso bastaba. No, no es así. La Junta lo que tiene justamente es trabajar en la conciencia que si se han repartido que se preserven, avanzar en los lugares donde se sabe que la emergencia climatológica pega por primera vez y más fuerte, que sobre todo en algunos de los barrios de esta ciudad. Me parece que todas esas cuestiones siguen sin estar aceptadas y sobre todo se genera mucha desesperanza, desesperación y sobre todo angustia de quienes la están pasando mal y que ven que el agua ingresa en su domicilio, como pasó con muchísimas personas en el fin de semana en esta ciudad, de no saber a dónde reclamar. Entonces, viéndolo, la verdad que a uno le hace ruido, eso no sabemos y al no saber el instrumento legislativo que tenemos como concejales es este. Honestamente, ni estoy seguro que hayan estado todas las autoridades de la Junta en la ciudad y en especial sus máximas autoridades y en base a eso me parece que el consejo como tal digamos al menos ha expido esta información para poder ver en qué estado está ahí. Sobre todo y con esto lo cierro en lo que es en base porque lo establece específicamente la ordenanza la necesidad de la elaboración del plan de emergencia en la ciudad de Santo Centro que tiene que ser por escrito porque es necesario que se elabore por escrito que sea conocido por todos no sólo por las entidades que fueron parte sino por los ciudadanos y hoy no está por escrito si está por escrito no se conoce y no lo conocen los ciudadanos tampoco lo conocemos los legisladores y me parece reitero eso es algo y es algo esto para sumar es para intentar regular sobre todas respuestas en momentos de tanta dificultad donde la gente en sus todas necesidades nos habla a todos o al menos a mí como concejal muchas personas me han hablado y me tienen muchas veces esa dificultad de no saber de qué forma se vienen llevando adelante las tareas en otras ocasiones también pasaba lo mismo y la verdad es que me parece que no está bueno sobre todo hasta con esto se buscaba que se puedan ordenar los voluntarios me recuerdo años anteriores yo siempre que ocurrían estas cosas he intentado colaborar de las maneras que no podía y hasta se armaba los que iban por más allá de cualquier partido político y nos mezclábamos incluso los concejales de un partido y de otro intentando dar una mano de este lado pero bueno al no estar la junta conformada la gente no sabe si algo de esto está funcionando y si está funcionando es que está funcionando y si uno no lo sabe mucho menos no puede llegar a esa bala gente nada más ¿Alguna otra consideración? ¿Sí, consejera? Sí, es muy simple lo que voy a aportar a lo que tan claramente manifestó mi compañero de bloque es decir es un pedido simple y respetuoso que estamos haciendo desde nuestro bloque teniendo en cuenta que ni siquiera estamos reclamando faltas de obras hídricas ni si se han terminado o si hicieron o no se hicieron obras sino estamos apuntando a acciones concretas que tienen que ver justamente con el cumplimiento de una ordenanza que va en beneficio y en procura de todas aquellas personas de toda la comunidad lógicamente pero sobre todo de los damnificados aquellos que tuvimos la suerte o tenemos la suerte de que no hemos tenido agua dentro de casa o que nuestra calle de pronto no se cortó bueno es una bendición pero hay personas que no la han pasado bien simplemente como concejales nuestra función creo que no me voy a cansar de reiterarlo no es solamente el aislar sino también controlar y esto es lo que estamos haciendo es tratar de controlar que se nos informe en debida forma si está funcionando cómo funciona hay un punto que yo acá lo marqué por ejemplo en la ordenanza donde establece coordinar con los municipios y comunes vecinas tareas preventivas y de auxilio proponiendo acuerdos de ayuda mutua yo pensaba entre San Carlos Sur y San Carlos Centro tenemos una calle nada más que nos divide y la verdad que la problemática también fue bastante grave en San Carlos Sur entonces también conocer si hay alguna acción que se ha trabajado entre este municipio y la comuna de San Carlos Sur nos vendría bien como para estar al tanto y poder informar porque así como el concejal Pérez Lindo o sea tuvo reclamos o solicitudes o le pidieron información en mi caso personal también y bueno por ahí no tenía datos como para manifestar y mucho menos poder ayudar así que de eso se trata bien ¿alguna otra consideración? bien ¿habiendo consideraciones? ¿cuál es? sí perdón señor presidente mire yo voy a acompañar el pedido de informe porque voy a hacer un poco de memoria para tratar de ser breve en el 2015 cuando todavía era intendente el doctor Príncipe pero ya estaba electo el intendente Plasensotti para asumir en diciembre en casa de tía Margarita se hace una reunión donde está el licenciado Cajadilla que en ese momento era el coordinador de defensa civil de la zona centro de lo norte en la provincia de Santa Fe creo que lo sigue siendo y en ese momento planteó con mucha claridad la necesidad imperiosa de conformar esta junta por una cuestión de organización y en ese sentido todas las autoridades presentes y todos coincidían en eso y él contaba algunas anécdotas de algunas comunas y municipios del norte de la provincia que eran un tanto reacios a formar esta comisión y que después llamaban a defensa civil en forma desesperada para que la defensa civil recordó las palabras vaya a solucionar la emergencia que se planteaba en ese momento el día sábado precipitó en la ciudad de San Garocento una cantidad impresionante de agua de eso por supuesto que no tiene la culpa nadie ni el intendente ni el anterior ni el que venga y este tipo de fenómenos hídricos que se dio lamentablemente hasta hace 10 años se daban ocasionalmente hace 4 o 5 años se daban una vez por año y ahora creo lamentablemente que esto va a ser una cuestión repetitiva que se va a dar mucho más seguido de lo que nosotros desearíamos como vecinos de la ciudad generando una situación muy compleja y bueno ahí es donde nosotros yo digamos planteo por qué el acompañamiento del pedido de informe porque considero que allá lo que fundan en el domingo fue un carro y lo voy a decir concretamente el barrio donde yo vivo absolutamente bajo agua los vecinos del boulevard de Espino que el maestre con agua en las casas casi todas las casas y yo tengo un señor en el barrio que se tiene que idealizar no había forma que pueda salir a hacer su diálisis los vecinos cortan la calle cada uno en la forma que se dice con lo que pueden y con lo que quieren porque sienten la necesidad de que no transiten otros vehículos por la ciudad para generar más entrada o ingreso al agua a sus casas con la luz eléctrica funcionando a pleno tenemos la suerte milagrosa de que nadie se electrocute porque hay helareas porque hay artefactos eléctricos que están en contacto con la electricidad y con el agua y uno siente la indefensión más allá del concejal de vecino de que no hay un lugar donde se pueda centralizar el reclamo en la zona donde yo vivo no pasó un solo tractor de la municipalidad en absoluto porque todo el día en mi casa verificando y no tuvimos la necesidad absolutamente de nadie lo que nosotros pedimos y siempre se pide es nadie fue a un medio de echarle la culpa nadie fue a ningún lugar a hacer ningún reclamo lo que se pide es que haya un lugar donde se centralicen los reclamos inclusive tengo casi la confirmación que la autoridad máxima de la ciudad no estaba si estuviera conformada la junta casi que le da la solución a quien tiene la posibilidad de no estar en la ciudad por decirlo con un trámite para la municipalidad o para lo que sea si hubiera un apunto organizado donde uno tiene un lugar para decir tenemos un señor que tiene que hacer diálisis y no tenemos como llevarlo tenemos una calle cortada porque un vecino se enojó cruzó una cinta y el otro vecino no puede pasar un sinfín de situaciones que si hubiéramos organizado un lugar en el cual concentrar los reclamos y concentrar las alternativas después podemos hablar de las obras pero ante la emergencia de esa situación lo que sirvió el sábado de noche y el domingo de la mañana por lo menos en la zona donde yo vivo fue una masiva ingreso de agua a las casas y pasó a todos los vecinos si no recorran el barrio toque en timbre como hacemos nosotros que entregamos el folleto vayan y pregunten en ningún lugar si hay algún vecino que no le entró el agua más allá de las cuestiones que tenemos en el principio 60 centímetros arriba del calcio del gran que el agua va a seguir entrando y no se va a ir nunca y los próximos años va a seguir entrando el agua porque eso es así pero a mi me parece que nada de utilización política porque ya digo nadie fue una radio nadie hizo ningún reclamo yo no se si la radio municipal que podría prestar en este caso realmente un servicio a lo efecto de tener manifestar en que lugar un vecino puede hacer un reclamo un reclamo en el sentido de decir bueno si tiene que llevar arena si hay una persona anciana que tiene que ser trasladada o internada en algún lugar si hay algún chico con alguna situación que no puede salir digamos cuestiones elementales que ayudarían al gobernante de turno si es el que le toque gobernar la ciudad a tener un equipo que lo respalde bomberos como se dijo en eso recuerdo lo que se dijo en esa reunión bomberos quienes que determina donde se corta una calle si se debe cortar el fluido eléctrico en un lugar algo tan sencillo como generar un ámbito de trabajo coordinado para que los vecinos se sientan respaldados en esa situación no estamos hablando como se dijo acá de obras hídricas estamos hablando de salir de la emergencia para que los vecinos el 30% de la ciudad que tenía agua en sus casas pueda tener un ámbito de lugar de recepción y de respaldo ante esa emergencia que gracias a los días poquitos al día siguiente el agua había bajado muchísimo muchísimo y ahí se ha reconocerlo realmente a la mañana siguiente el día luna cuando apareció en la ciudad prácticamente se había desplazado el agua que antes demoraba mucho más en irse pero en esa emergencia no tener conformada la junta o no tener un ámbito de respaldo hacia los vecinos me parece en una ciudad chica como la nuestra me parece que es una pérdida de tiempo y bien podría aprovecharlo el próximo intendente o este que estaba el próximo que asuma el 10 de diciembre de tener ese respaldo de una junta que lo asesore que coordine y que le dé a la gente un espacio de recepción de reclame ante la emergencia que yo viví en mi barrio y que la mayoría de la gente vivió por lo menos en toda la zona sur de la ciudad era de manifiesto que pasaba eso y no estoy diciendo que echándole la culpa a nadie que se subió una cantidad de agua infernal en un momento el problema es que este tipo de lluvias se van a seguir repitiendo lamentablemente ojalá no pero no estamos exentos ya nos ha pasado pila de veces y va a volver a pasar entonces lo que pedimos ojalá tengamos la suerte de que las próximas autoridades si no son estas tengan una conformación un teléfono un espacio un lugar a donde los vecinos puedan acudir a plantear sus necesidades sus reclamos o no pero es decir sé que en este lugar voy a levantar un teléfono y me van a atender nada más bien ¿alguna otra consideración? bien no hay dos consideraciones para realizar vamos a pasar a la votación del proyecto por la afirmativa mi voto por la negativa mi uso del voto doble mi voto es negativo continuamos ahora con el punto número 7 se trata de las consideraciones finales que da criterio del cuerpo ¿no habría dos consideraciones? ¿sí consejero Pérez Lindo? sí, gracias señor presidente le pediría ya que no ha votado el proyecto mínimamente y no está la posibilidad de su interés en el objetivo usted es integrante de la junta en su carácter de secretario como pare suyo mínimamente nos debemos entonces la explicación suya si no va a permitir que se la pidamos al ejecutivo de si la junta está funcionando o no está funcionando qué pasó el fin de semana usted como secretario lo debe saber incluso nos puede confirmar si efectivamente la autoridad máxima del municipio que es el intendente yo no tenía confirmación nos plantea el concejal de Tramón y no puede tener hasta una confirmación si es que estaba o no estaba en la ciudad digo al menos si no van a permitir digamos el instrumento jurídico de poder pedirse al ejecutivo a esto como pedido ni siquiera le dirijo el pedido de informe a usted le pido como concejal igual que nosotros porque ocupa ese lugar como concejal igual que nosotros pero en su carácter como presidente que nos informe efectivamente si se la junta el fin de semana se ha convocado o no se ha convocado y si se está convocando o no se está convocando ¿alguna otra consideración? siendo las 21 horas con 36 minutos vamos por finalizada la sesión de enviar y si se la junta 재미 ¡Gracias!